¿Qué es lo que más les gusta de la Galaguetza? Todos los trajes, la música y ver la gente como se emociona de ver nuestra cultura Y me encuentro con el buen Rolando, experto en imagen pública de nuestro programa, ¿cómo está? Muy bien, emocionado con todas las fiestas que estamos viviendo en estos días Oye, así es, no, te veo que eres farolero, que ya de corazón, o sea, de esos de hueso colorado, farolero de tradición Así es, con nuestras tradiciones a flor de piel y demostrando toda nuestra cultura a todo el mundo Oye, ¿cómo baila un farolero? ¿Cómo tiene que bailar con el farol? Pues únicamente ahora sí que es con el farol, los pasos del jarabe del valle, que son los de las chinas oaxaqueñas A ver, enséñame, ahí está la música Ahora para que lo intentes A ver, lo voy a intentar yo Vamos, a ver ¿Por qué no le pedimos un farol a alguien? ¿Me lo puedes prestar? A ver Tú dime ¿Cómo? Más o menos le estoy haciendo, ¿no? A ver Pues, ahí lo estoy destruyendo Oye, pues ya pasó la prueba, ¿no? Claro que sí, ya puedes ser un farolero más de la delegación Un farolero más de la delegación Lo mejor de la fiesta de la Gelaguetza es que invitan a la gente a que forme parte de nuestra cultura Y que conozca lo que es nuestro ambiente, nuestra pasión, todo lo que tenemos los oaxaqueños que darle al mundo ¡Ay, excelente! Es todo, ¿eh? Todo Desde hoy empieza la fiesta, mañana continuamos con las delegaciones Y la Feria del Mezcal, no dejen de venir a la Feria del Mezcal, está excelente La entrada es casi gratuita y puedes salir feliz de esa feria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!